Fue una solicitud presentada ante Contraloría por particulares y que darían cuenta de ciertas anomalías en la ejecución del proyecto de formulación e implementación de la política regional de turismo financiada por el Gobierno Regional de los Lagos desde 2014 y hasta la fecha por cerca ya de 200 millones de pesos. El organismo investigó y en su informe final detectó una serie de observaciones de las cuales varias llamaron la atención de la diputada Marisol Turres. En primer lugar, en ninguna parte consta los antecedentes, porque esta es una empresa extranjera, consta que esta empresa esté legalmente constituida en Chile. No había copia del RUT, no había copia de ningún documento que nos haga estar seguros de que esta empresa estaba autorizada para operar en nuestro país. En segundo lugar, también Contraloría constata de que a esta empresa se le dio un cierto plazo y este plazo no fue cumplido y el Gobierno Regional le otorgó una extensión del plazo siendo que esto no estaba autorizado por las bases. Pero eso no es todo porque el informe indica que pese a que el GORE aprobó eliminar una actividad contenida en el proyecto original, la factura del proveedor la incluye para ser cobrada. A juicio de la parlamentaria, lo más grave estaría en que no existe evidencia de que se haya cumplido con la totalidad de los productos comprometidos debido a la falta de respaldos. Por lo tanto, yo creo que aquí el Gobierno Regional y específicamente el Intendente debe dar explicaciones públicas de por qué permitió que esto se desarrollara de esa mala forma. ¿Cómo a él le consta que esta empresa está vigente aquí en Chile? ¿Tiene una vigencia y una existencia legal aquí en Chile? ¿Por qué le dio más plazo? ¿Por qué aceptó y pagó siendo que no consta en ninguna parte que la empresa fuera entregando los productos que debía ir entregando a medida que este proceso se iba desarrollando? La gremialista sostuvo que se estaría ante graves irregularidades que deberán ser indagadas en un sumario interno para esclarecer presuntas responsabilidades administrativas. En tanto, Contraloría otorgó un plazo de 60 días para que se informe acerca de las medidas adoptadas.